Hola, hola, aquí con S3C2. Vamos a seguir con las misión de asesinato. La tercera misión de asesinato de Forry. Arqueros enemigos. Parece que la familia Borgia está maniobrando hacia Forry. Florencia puede ser la siguiente. Hay arqueros de los Borgia apostados en los tejados. Elimínales antes de que puedan pedir ayuda. Hostia, aquí hay tiempo. Mata a los arqueros en dos minutos. ¡Aj, qué tiempo, tío! ¡Jamás! ¡Mierda! ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Bien. Sigamos. Otro venos. Ya me encontréis. Con la chusma, ya. Si es que me sé hasta los diagos. ¡Guau! ¿Cómo es que ve ahí la flecha? ¡Adiós! Bien. Sigamos. ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Baja! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Aparece mi turno, no! ¡Baja! Dos... Quedan... Bueno, quedan tres... ¡Baja! Dos... ¡Uf! ¡Pero qué cojones! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Que caigan! ¡Ahí va! Ahí va. Y quedan dos. Ahí va. Creo que... Qué tromposo soy, macho. Bueno, arqueros enemigos completado. Hemos acabado con casi todos los arqueros del juego porque vamos. Ahí mira, hay una pluma. Voy por allá. Y bueno, hasta aquí la visión de hoy de asesinato. Vamos a ver si quedan más. Sí, no quedan. Agh. Putas necesidades de asesinato. Y bueno, hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.